Me llamo José Joaquín de Aro Navarro, soy el jefe de servicio de modernización administrativa y TIC de la Diputación de Albacete. SESIDIPUALBA realmente es una plataforma de gestión administrativa totalmente digital que nace en el seno de una administración pública, de la Diputación de Albacete concretamente, en la cual existía y sigue existiendo una tradición de desarrollo propio. Hay que decir que es una plataforma creada totalmente desde el ámbito público, desarrollada y liderada principalmente por empleados públicos y funcionarios desde su inicio hasta su fin, sin colaboración prácticamente o sin implicación de empresas privadas, sobre todo sin vinculaciones, digamos, permanentes. Constituimos un modelo en el cual, con una estrategia de, primero, la misma plataforma, probar nuestras carnes, probar la comida, antes de servirla, que sí yo creo que es muy importante la estrategia de las entidades supramunicipales, concretamente las diputaciones, y es que nosotros, primero, teníamos esa herramienta, fuimos pusiendo en todos nuestros ayuntamientos y eso, aparte de generar una gran confianza, porque nosotros estamos utilizando las mismas herramientas que estamos distribuyendo a nuestros municipios, genera también unas sinergias muy importantes porque al final el conocimiento lo compartimos, lo hemos generado nosotros porque hemos elaborado las herramientas y además estamos, de una forma muy clara, permitiendo que la exposición de los servicios de las diputaciones, en este caso, se hagan a los ayuntamientos de una manera mucho más sencilla, porque realmente estamos trabajando con las mismas herramientas y hablamos el mismo lenguaje, y las metodologías son similares. Entonces, básicamente nuestra herramienta es una herramienta de gestión administrativa completa, muy interrelacionada con las plataformas de la Administración General del Estado, desde el inicio, digamos que tiene un modelo muy alineado con estas plataformas y que plantea un modelo muy abierto para que cualquier aplicación externa, elemento integrador que quiere que se plantee, digamos, con una colaboración con nosotros, pues lo tenga. La homogenización, primero, de tanto del catálogo de procedimientos que compartimos todas las entidades que estamos en la misma herramienta, permite que podamos tener metodologías de trabajo muy similares. Esas metodologías de trabajo similares conducen a que al final eso se plasme en catálogos de servicios muy completos y, además, también muy homogéneos, porque los sistemas de, digamos, por ejemplo, de relacionarse los ciudadanos con nosotros a través de una sede electrónica, por ejemplo, son siempre los mismos. Con lo cual, se crea un grado de confianza muy elevado de cara al ciudadano. Pensad que, por ejemplo, cualquier ciudadano que se relacione con cualquier entidad, ayuntamientos y dipuadalba, el sistema de identificación es el mismo. Con lo cual, no tenemos que estar, digamos, alternando con diferentes herramientas y diferentes sistemas. La identificación, los sistemas de firma, los sistemas de representación, todo esto está homogenizado, es independiente y permite que las entidades que están en nuestro proyecto no se preocupen de esos elementos que son muy importantes y, a veces, son la mayor barrera que existe entre el ciudadano y la administración, esos elementos de usabilidad, de interfaces, de acceso a las propias plataformas digitales. Y, de esta forma, a través de esta homogenización, tanto procedimental como de catálogo de servicios, se consigue un acercamiento real con los ciudadanos. En el ámbito de la explotación de los datos, nosotros, como administración pública, somos bastante escépticos. Hoy por hoy, realmente, los propietarios de los datos son las entidades que son, yo me gusta llamarlos socios de nuestro proyecto. Entonces, lo que estamos haciendo es dotarlos de unas herramientas, de unos cuadros de mando, de unas herramientas de BI, para que ellos mismos sean los que exploten la información. Nosotros, en este ámbito, como administración pública que somos, nos gusta ser lo más neutros posible en la explotación de unos datos que realmente no son nuestros, porque son datos de otras administraciones. Lo que ocurre es que sí estamos dotando cada vez más de herramientas, a través de los paneles de administración que dotamos a los administradores de las diferentes entidades locales, para que ellos mismos, además nos lo están reclamando, sean capaces de explotar esa información y de luego generar políticas públicas basadas en la información, bueno, imaginarles el grado de información que se está generando a través de este tipo de herramientas, que llevan la gestión total de la actividad administrativa. Y esta información que se genera sí que es y va a ser más útil todavía, en cuanto vayamos mejorando esas apreciaciones, de cara a que se puedan tomar decisiones, pues lo más, digamos, acomodadas un poco, a la realidad existente en los diferentes municipios. Yo diría que es un poco, yo creo que lo repartiría casi al 50%. Es decir, evidentemente, las metodologías, el cumplimiento normativo, metodológico, es esencial y está a un nivel diferente al tecnológico. La tecnología no es el fin, es un medio, eso es evidente. Y el fin principal de una administración pública es proporcionar los servicios de forma adecuada a los ciudadanos. Pero no tenemos que olvidar que para cumplir con ese fin, a llevarlo a cabo de una forma adecuada, es muy necesaria una tecnología totalmente, digamos, asimilada al cumplimiento de esos fines. O sea, sería un poco absurdo que aquí dijéramos que la tecnología no tiene importancia y que cualquier tecnología se va a acomodar a cualquier grado de cumplimiento normativo, así de la noche a la mañana, porque realmente existe un desacoplamiento entre la gestión tecnológica y la gestión normativa. O sea, a mi juicio, es muy importante tener una homogeneidad tecnológica, por supuesto, totalmente alineada con la gestión metodológica. Pero el que exista una homogeneidad tecnológica aporta mucho valor y sobre todo en entidades supramunicipales, en las cuales nos permite reutilizar mucho más y aprovechar mucho más nuestros servicios porque el conocimiento que estamos generando, tanto metodológico como en las propias herramientas, que al final contribuye en el mismo ámbito, lo podemos reutilizar de una forma mucho más clara que si nos estamos viendo un ámbito metodológicamente estrictamente metodológico y luego lo acomodamos a diversas plataformas tecnológicas porque eso tiene un coste que no podemos obviar y que está ahí latente y que nos lo va a ocasionar más tarde o más temprano. El tema de la planificación en las diferentes entidades locales es un elemento bastante complejo. La heterogeneidad administrativa que tiene el Estado español ayuda un poco a la normalización jurídica y esa complejidad que es jurídica establece barrera realmente a la hora de hacer planificaciones y de generar equipos que realmente puedan hacer una gestión coherente de servicios de cara a los ciudadanos porque existen muchas trabas administrativas que hay que sortear con elementos imaginativos y elementos ambiciosos desde el punto de vista metodológico y eso crea bastantes problemas a la hora de hacer ese tipo de planificaciones en las diversas entidades. Nosotros desde una perspectiva poco supramunicipal y como desde un entorno en el cual nos comunicamos con muchas entidades públicas y vemos un poco los problemas y a la hora de planificar las metodologías yo creo que uno de los principales problemas es que hay ausencias en los perfiles públicos hay ausencias de liderazgos y perfiles transversales y eso genera muchos problemas porque al final esta transformación, ese liderazgo, esa planificación la tienen que hacer perfiles muy verticales que no están acomodados ni están orientados a hacer determinadas tareas entonces en la administración realmente también en el ámbito privado la administración pública está muy falta de perfiles transversales y de equipos que sean capaces de conducir a un liderazgo que permita hacer planificaciones reales que aporten un valor estratégico a las entidades. En el modelo que al menos nosotros nos gustaría y que estamos trabajando en él mucha de la información, gran parte de la información, si se trabaja electrónicamente y con modelos de información estructurada, avanzada, se puede pasar a ámbitos de transparencia incluso de forma automatizada. ¿Por qué? Porque si, voy a poner un ejemplo, si estamos trabajando con un expediente de sesión plenaria, pues sabemos que los expedientes de sesión plenaria por su naturaleza, son públicos y podemos directamente colocarlos en el apartado correspondiente del portal de transparencia correspondiente sin tener que haber ninguna intervención, digamos, humana. Entonces, la organización de estos elementos nos va a permitir generar muchos más elementos de transparencia automatizada, que al final son los que van a aportar valor a las organizaciones y a partir de esos elementos de transparencia, junto con los indicadores de gestión nos va a permitir que podamos crear herramientas también de gobierno abierto que al final nos ayuden a generar políticas públicas que aporten valor realmente. El elemento que más valor va a aportar es generar sistemas que puedan automatizar elementos de transparencia y de control organizativo sin la intervención, digamos, intensiva de capital humano, sino que los sistemas sean capaces de generar ese tipo de información que nos va a ayudar a adoptar este tipo de medidas de políticas públicas que son necesarias pero que necesitan que haya modelos de información estructurados y de forma avanzada.